bajo cabrón baja, baja, baja para acá, dale, bajen vamos a matar pegadito, dale pegadito, bajen para acá, la estoy esperando sal del caserío ese, lambe, bicho para matarte, guada puta es que ustedes si son bravos, cagado qué pasó qué pasó, cabrón estás asustado qué pasó, cabrón, no me están roncando que ustedes me maman el bicho tú y tú, papón, cabrón oye, yo estoy por ahí sal, cabrón con esto te voy a meter con la araña en la carota cabrón yo te voy a meter con el púnichel, papi con el púnichel, mira tíresen, cabrón, que lo estoy esperando para papi hasta que me canse y yo también, papi señala esto, cabrón señala el cocodrilo de este cabrón, mira con lo que te voy a meter lambe, bicho, dale, tírate para acá, cabrón oye, vamos a matar a la gran puta si son bravos, qué pasó tíresen, güere, bicho sal, mamabicho, que te voy a matar sal el dolor de cabeza de esta gente el dolor de cabeza tuyo, eh, cabrón tú, cabrón, muchacho si a ti te puso ella a llorar en el baño, lambe, bicho ¿cuándo lambe, bicho? tú nunca me pusiste a llorar ay, pendejo no me gané no me gané, no me gané, cabrón, tú me pedí la verdad a nadie, para romper a mi bicho tú eres hijo mío tú saliste de mi bicho vamos a matarnos, tú sí que saliste de mi bicho te vas a meter tú, cabrón, cabrón, mire, con te de trillis, tú vas a meter un trillis, pendejo mi huele gran puta, te voy a matar tú vas a meter un trillis, cabrón son pampa casi son bravos y después hablamos, cabrón, no me honquen por cámara oye, tranquilo, que me voy a meter para allá adentro eh, te vas a meter, tú me vas a meter dentro de mi cipa, cabrón tú no te vas a meter y van a te poder soltar de mal cosa, cabrón sí, papi, oye tú ni vas a hacerle la guaje porque yo te voy a dar un culetazo 22 hija, hija, cabrón hija, tú eres bien malo, cabrón y te me estás asustando oye, que yo estoy bien ready, cabrón, para ti que sí fíjate, tengo unas ganas, papi que donde te vea, te voy a dejar pegado embuste, cabrón, no te creo para que sepa, papi que me tienes más ganas que donde me vea, me voy a dejar pegado sí, para que sepa, papi mira, escúchame Mira, mira papi, esto es lo que yo te puedo decir a ti, mira papi, escucha, mira que orientate, con esto, mira con esto te va a pasar esto, eso es lo que te va a pasar a ti en la cara de esa cabrón, oye, con esta, con esta, mira, mira el puniche papi, para que vea, mira el puniche, cabrón, eso es lo que vale, son 16 pesos, manda a buscar tu origen, mira, 23 papi, que no fantameas, oíste, ni una, Dime, que te estamos esperando, apúntame con el laser, apúntame con el laser, mira, con esto, mira, tú me tienes que apuntar ahí, la chola, mira, ahí, tú me tienes que dar la chola, ahí, que ahí mismo te voy a dar, la carota esa bien grande, tú me vas a dar en la chola el bicho, cabrón, con esa boca tuya, pues dale, sal, para que tú veas lo que va a haber, chico, mira papi, no seas tan trillito, mira, yo estoy solo aquí, esperándote, cabrón, para curarme, como si tú fuese una piñata en un cumpleaños, es que para curarme estoy yo, hijo de la gran puta, que te quedas, Es por eso te estoy diciendo, papi, que Mira, mira, mira todos los peines que tengo para ti, mira, todos los de respuesta, y mira, uno a veintidón enganchado, para que sepa, oíste, papi. Y ya, y hablo, qué malo, mira papi, yo tengo aquí un peine, nada más, para ti, uno nada más. Sí, yo también tengo uno para ti, para la carota grandota esa que tienes. Y ya, y hablo, qué malo. Quiero que, oye, cabrón, quiero verte, nada más, que donde, donde te veas, Papi, escúchame, ya espero, ya espero que no se, Cuida, que Dios te bendiga, oíste, que Dios te cuide y te proteja mucho, que donde te veas, te voy a mandar. El pana tuyo, el pana tuyo, el pana tuyo, se saltó con la mujer, que anda ese tonto. Con tu abuelo, con los que sea, oíste, hasta con el perro te voy a mandar, para que sepa. Ah, con el pejito me va a mandar. Te voy a mandar, papi. Estamos hablando que nos vamos a tirar hasta con las mujeres. Estamos a fuego, papi. Estamos a fuego. Tú te cagaste en la madre que te parió, cabrón, tú lo sabías. Y tú te cagaste en la tuya. Y tú te cagaste en la madre que te parió, cabrón. Y tú te cagaste en la tuya. Porjo, Nacho, es que si él supiera, si él supiera. ¿Quién era el otro? Es que si él supiera. Escúchame, papi, oye, yo no voy a fantasmear. Dime, papi, dime, hijo mío. Me va a mandar. Ay, Dios mío. Ya lo, cabrón, tú eres bien malo, oíste, de verdad que tú me asustas, cabrón. Porque es que son los jefes tuyos, son los jefes tuyos. Y no roncan así, cabrón. Y tú vienes a roncarme así, con tepitufito. Porque yo sí, te joder, papi, tranquilo. Ah, Dios, le están agagueando. Dios mío, qué clasejo de edad. Le están agagueando, papi. No están agagueando. Usted tiene que ser un hombrecito. Hable, ¿qué pasó? No me están grabando ahora con techo de guardia. No estoy grabando tú, que mira, tú tienes un panachota en el caserillo. ¿En dónde? ¿Tú estás seguro de eso? Chota. Chota, tú tienes que traer los papeles aquí, papi. Chota, es que los papeles están... No, no, pero tú tienes que traer los papeles. Y tienes que ponérmelo de frente, el que está aquí. Es que los papeles están... Chota, chota, chota es que tú tienes tu caserillo, pendejo. Chota es que tú tienes tu caserillo, con te jodiatrín. Tranquilo, pásate el caserillo para que tú veas, que te voy a mandar 50 meos. Eh, va a ser tú, cabrón. Tranquilo, que oye, ya una vez los pusimos a cagar pelo y... ¿Cuándo, papi? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Que no me acuerdo. Oye, usted sabe, usted sabe. Oye, papi, tú ronca cuando yo esté en los eventos, ¿ok? Que yo esté. Pasa, mamá, bicho, yo he estado en todos los eventos. ¿Qué le pasa, cabrón? Mira, ¿qué le pasa el pana tuyo cuando le mandé frente a tu caserillo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿A quién, cabrón? ¿A los adictos? Ah, al bicho. El bicho es la boca tuya. El bicho es la boca tuya. El bicho es la boca tuya. Y yo tenía uno y no le mandé. El bicho es la boca tuya o te mandé, cabrón. Es la tuya, canto, cabrón, mamá, bicho. Mira, adiós, cabrón. Cágate en tu madre, hijo de la gran puta. Sí, yo es la tuya. Que nos matamos, ¿viste, papá? Me voy a chichar la may tuya, cabrón, a nombre de tu. Y yo me voy a clavar a la tuya, a la mujer tuya y a la hija. Me voy a chichar a tu. Es más, tú sabes qué. Yo también. Dile a la gatita tuya que te estás comiendo que no te ponga a tragar leche a la mía, cabrón, que es un bochorno. Es que la tuya sí que traga de tu. Y tú sabes quién era, bebicha. Oye, cabrón. Y todavía se lo estoy metiendo, es lo más cabrón. Y dile al pana tuyo que también lo estoy velando, papi, que a todo el mundo le voy a mandar, para que sepa. A todo el pana mío también le vas a mandar tú. Sí, al que enseñó el rifle ahí, papi, para que sepa que también le voy a mandar. Ah, diablo, cabrón. Mira, tú sabes que a mí me enseñaron en la calle que lo que usted vaya a hacer no lo diga, no sea estúpido, cabrón. Tú no has visto que por gente como esa boca como tú son ahí. Pues mira, pues ya estás roncando por Instagram, papi. No estás roncando. No estás roncando con Tetrilli. Cuando usted salga por ahí y dice dónde estás y nos va a hablar. Cabrón, estás bien nervioso, cabrón. Estás bien nervioso, oíte, de verdad. Oye, ahora mismo yo te digo donde yo estoy. Oye, bébete algo, bébete unas pastillitas. Tanto Tetrilli, ahora mismo yo te digo dónde estoy y nos matamos, porque es que yo no tengo miedo a morirme, ¿me entiendes? Yo voy para el frente. ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás? Yo voy para el frente y sin miedo, oíte.